Estados Unidos se prepara para los homenajes del 15 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Las autoridades están tomando medidas de seguridad para esta conmemoración que se va a realizar justamente este fin de semana. Vámonos con René Pedrosa desde la sala de redacción y nos amplía. René. Yo sí, Juan Manuel, muy buenas tardes. Tenemos que mencionar que en el día de hoy la Cámara de Representantes aprobó de manera bipartidista que los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre pueden demandar al gobierno de Arabia Saudita. Esto va a ser problemático porque el presidente Barack Obama ha prometido vetar la medida. Los ojos de la nación y del mundo estarán sobre Nueva York, Pensilvania y el Pentágono el domingo. Se conmemorará el 15 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Casi 3.000 personas perdieron sus vidas. Habrá momento de silencio a las 8 y 46 de la mañana, hora en que el avión de la aerolínea American, el vuelo 11, impactó la Torre Norte. Luego, a las 9 y 3, cuando el vuelo 175 de United impactó la Torre Sur. Más tarde, sucederá lo mismo a las 9 y 37 y 9 y 59 de la mañana, cuando los vuelos 77 de American y 93 de United impactaron el Pentágono y una zona rural de Pensilvania, respectivamente. El momento más impactante y de mayores calofríos será a las 10 y 28, hora que colapsó la primera torre. Miles de personas se congregarán para rendir tributo no solo a las víctimas, sino también a los rescatistas y policías que dieron sus vidas para salvarle las vidas a las miles de personas atrapadas entre los escombros. Más de 6.000 personas resultaron heridas. Han sido 15 años de un esfuerzo monumental, no solo de manera emocional y espiritual, sino también físicamente. Dicho aniversario coincidirá con una fiesta musulmana. Iman, en el recinto de Staten Island, ha pedido protección adicional, ya que muchos pudieran pensar que la celebración sería más allá del Eid al-Adá. El Eid al-Adá se celebra 10 días después de la primera luna llena de septiembre. Se celebra el Día del Sacrificio Musulmán, un día de rezos y celebración familiar. Como de esperar, el nivel de seguridad va a ser mucho más intenso, incluyendo en los aeropuertos principales de la nación. Desde nuestra sala de redacción, les informó René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio.